A sanción presidencial pasó el proyecto de ley que obligará a altos funcionarios del Estado y a todos los elegidos por voto popular a hacer públicas sus declaraciones de bienes, patrimonios, rentas, pago de impuestos y además registrar sus eventuales conflictos de interés. Fue aprobado un proyecto de anticorrupción en el día de hoy en el Senado de la República donde todos los congresistas tendrán que presentar su declaración de renta de aquí en adelante. Creo que es algo que se estaba esperando hace mucho tiempo y que ya surtió el debate que estábamos esperando y que el país también así lo reclamaba.